Salve pues con el currito de Neito aquí que tenemos Algún pagambo, como dice A mi me dicen el ramo, me conocen por ahí Desde abajo comenzamos, ahora ya estamos aquí Me conocen por el ramo, ya no les vuelvo a decir En su centro yo fui criado, un arma siempre cargó Mi primer carro un camado, ahora tengo muchos autos Una moto deportiva también pa' darme mis gustos Mi familia es lo primero El ángel es mi hermano Mi padre también, mi madre ya saben que yo los amo Gracias compadre, el correo de Ramos Puro lo que hay Ellos me dieron la vida Siempre voy a protegerlos A veces yo no dormía, pagando un plato a mi familia Con mi sangre y el esfuerzo, fui ganando bien el queso Pero si valió la pena Pero si valió la pena, ahora ya no me preocupo Voy ganando el dinero, desde que yo era morrito Un saludo a mis amigos que siempre andan conmigo Con Don Julio del setenta Para aliviar la noche El meteor es gozando Por la noche manejando Con un ramo de perico para el área acelerado Mi familia es lo primero Mi familia es lo primero El ángel es mi hermano Mi padre también, mi madre ya saben que yo los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!